Recompensas por completar las misiones secundarias de GTA San Andrés Parte 5 Si vas a la estación de ferrocarril de cualquiera de las ciudades y robas el tren y le das al botón para iniciar misión, se activará la misión de carga la cual costa de dos niveles en los cuales tendrás que llevar cargas a diferentes ciudades con un límite de tiempo La dificultad en esta misión está en que si vas muy lento no alcanzarás a llegar a tiempo y si vas muy rápido puedes descarrilar el tren Algo que me pasó muy seguido fue que al final de la misión iba tan rápido que no alcanzaba a frenar el tren a tiempo Así que ten cuidado Pero si logras dominar la velocidad del tren y completar los dos niveles te darán una recompensa la cual es que ahora podrás viajar completamente gratis como pasajero en el tren Esto ayuda mucho para trasladarte de una ciudad a otra muy rápido sin tener que recorrer todo el mapa Like y suscríbete si quieres ver la parte 6 Bye